Hoy me siento libre en mi corazón Sé que Cristo está con su gran amor Ese amor tan grande que yo siento en mi vida Un amor eterno que hay en mi Jesús Ese amor tan grande que yo siento en mi vida Un amor eterno que hay en mi Jesús En mi vida yo llevo la presencia de Él Soy la luz del mundo que Cristo me dio Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Ese amor tan grande, su vida dio por mí Mejor me siento en las manos del Rey En todo el tiempo Él me ayudará Oh Dios mío, me acerco a tu presencia Para yo ser feliz Mejor me siento en las manos del Rey En todo el tiempo Él me ayudará Oh Dios mío, me acerco a tu presencia Para yo ser feliz En mi vida yo llevo la presencia de Él Soy la luz del Rey Soy la luz del mundo que Cristo me dio Soy la luz del Rey Mejor me siento en las manos del Rey En todo el tiempo Él me ayudará Oh Dios mío, me acerco a tu presencia Para yo ser feliz Para yo ser feliz Señor mis ansioso Señalos ¿Qué es Dios mío, me acerco a tu presencia de Él Es ha marinado